Ay que tiene especial esta pintura si es una morra X volteando a ver Exactamente eso La joven de la perla se caracteriza por su naturalidad Revisemos su expresión facial Los labios están relajados Su mirada aunque está hacia el frente está en la lela como si le hubieras hablado y la morra volteó Si la comparamos con otros retratos de la época Vemos que están preciosos obviamente Pero me recuerdan a cuando estoy chingue y jode chingue y jode quiero una foto Y me veo más tiesa que un bolillo de tres días Y mal recortado para acabarla